Nos trasladamos a la provincia del Seibo, específicamente al municipio de Miches, donde un grupo de parceleros arroceros denuncian que quieren sacarlos de los terrenos que según ellos, por decreto presidencial, les fueron otorgados en 1979. Félix Betances nos explica un poco lo que está sucediendo allí. Por más de 40 años, estas 7000 tareas de tierras ubicadas en la comunidad Lamina de Miches, de la provincia del Seibo, han sido labradas por más de 120 padres de familias. Las cuales fueron declaradas como utilidad pública en el gobierno del fenecido presidente Antonio Guzmán Fernández en 1979 y que hoy en día aparecen unos supuestos dueños reclamando dichos terrenos. Los antiguos dueños que están reclamando los terrenos, el señor presidente de ese entonces, Antonio Guzmán Fernández, nos dio este asentamiento mediante decreto 391 y cuando nos entregó los títulos nos dijo que tengan para que trabajen y se mantengan de eso. Y desde entonces hemos estado trabajando, mostrando que no somos invasores, sino que somos asentados por un gobierno. De estas 7000 tareas, solo menos de 2000 son las que están siendo cultivadas debido al abandono e incumplimiento por parte del Instituto Agrario Dominicano y el gobierno central, ya que ellos ofrecieron los equipos necesarios e implementación de canales de riegos, pero que dichas promesas se han quedado en el aire, ya que las máquinas que fueron llevadas están todas dañadas y nunca pudieron realizar los trabajos de acondicionamientos. Está pasando una situación por falta de drenaje. Estamos sembrando de 7000 tareas, estamos sembrando aproximadamente 1500 tareas porque la otra está totalmente inundada. Quiero hacer un llamado al señor presidente de la República, al director del INDRI, que por favor vengan en nuestro auxilio, que han sido muchas las promesas que no han hecho y no han cumplido. Me dejó a mí siendo hombre y mujer en la casa, entonces de ahí es que yo tengo que mantenerme, a mí y mi familia que tengo en la casa. Y yo quiero que el presidente haga algo por nosotros porque la mía también se ve afectada en aquel proyecto. Aquí a mis espaldas en diciembre de 2012, en su primera visita sorpresa, el presidente Danilo Medina dio su famoso salto y estos 121 parceleros padres de familia esperan una respuesta del mandatario. Desde la mina de Miche, Félix Betances, NCDN.